Eh... Personaje, 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 personaje... ¿Quieres robos gratis? ¡Pues es tanta suerte! El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Suscríbete, dicho ¿Qué pasa, chavales? Ahí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos hoy a Anime Fighter Simulator, chavales ¿Y por qué lo vemos en Anime Fighter Simulator? Porque tenemos, chavales, update 25.3 Y con esa update viene codiguete nuevo Vamos a abrir primero el regalito, ¿vale? Vamos a hacer fruta gratis El spin, el spin también lo doy Venga, dame, dame... Multiplicadores gratis Eh... Personaje, 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 personaje ¡Eeeeh! Está a punto, está a punto Bueno, chavales, vamos al lío Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego El último código que ha sido publicado es este Update 25.3 Con la U en mayúscula Facilito de recordar, chicos Venga, vamos a cargarlo Toma, toma, toma Asegúrate de revisar la cámara Vale Mirad, chavales, que es muy... Guau, guau, guau Esto es espectacular, eh Tenemos de todo De todo Increíble, chavales Increíble Oye, oye, oye ¿Queréis más códigos de este juego? Sí, pues venga Echad un vistacito a esos vídeos de ahí Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.